esto es el bar brutal que es la catedral del vino natural en barcelona y voy a cocinar con taste france una receta muy española con ingredientes de otoño muy franceses y es que no hay nada más de otoño y más rico que un escabeche y unas setas vamos a cocinar escabeche de setas silvestres setas que puedes encontrar en los bosques franceses en esta temporada y que son increíbles como el set o el boletus la chantagelle la trompeta de la muerte o las de cultivo como las hierbolas para el escabeche vamos a utilizar productos de temporada como la zanahoria de las landas que es muy cremosa blandita y súper sabrosa cortada en tiras muy finitas más o menos así cebolla de figueras que es muy parecida a la cebolla francesa de roscoff también cortada en tiritas muy finitas la idea es que todos los ingredientes estén cortados más o menos del mismo grosor para que todos se cocinen igual vamos a ponerle también coliflor de bretaña bretaña es el mayor productor de coliflor de europa y empieza justo ahora en octubre vas a cortar los arbolitos que queden también más o menos del mismo tamaño cogen todos los ingredientes los echas en un cazo frío importante frío vas a añadir también aquí un toque de sal pimienta una hoja de laurel y la piel un par de trozos de piel de naranja si no tienes naranja te puede valer también mandarina incluso limón y no se te ocurra perderte el toque de la naranja o de la mandarina porque le va a dar un sabor a tus escabeches increíble enciende el fuego ahora al máximo y le vas a poner aceite hasta que justo empieces a resalir del fondo de la cazuela lo mezclas todo bien y mientras las verduras se van confitando vas a coger las setas primero las giérgolas las vas a desmenuzar así con la mano cortándolas en pequeñas tiritas haz lo mismo con las trompetas cortándola también así suave con la mano sin romperlas demasiado corta la chantagel a la mitad con un cuchillo en cuatro trozos que te están bien así un poquito más grandes la verdura ya está confitada está perfecta vas a sacar la mitad del aceite este aceite es increíble vas a volver al fuego otra vez subes la potencia al máximo y le vas a poner una copa de vino blanco y una copa mitad agua mitad vinagre de jerez para adentro remueve bien y cocina más o menos unos cinco minutos han pasado los cinco minutos baja el fuego prueba lo recuerda no quemarte yo tengo la lengua de hierro rectifica de sal si le hiciera falta es importante porque esto es lo que va a dar la sal a todo sácala del fuego coloca una sartén a calentar a saco cuando la sartén esté bien caliente vamos a echar un poquito del aceite que teníamos reservado muy poco y vamos a poner sin sal importante primero los sets los boletos les vas a ir dando la vuelta que se vayan cocinando por todas las caras dorándose un poquito añade la santa gel las yérgolas un toque de pimienta un chorrito más de aceite pero muy poco todo esto está pasando en menos de tres minutos la seta tiene que estar cocinada al punto ya están doraditas echamos las trompetas remover medio minuto y ahora con el escabeche viene la magia apaga el fuego y vas a coger bien removidito el escabeche un poquito de juguito un poquito de verduras y con el calor que queda en la sartén lo remueves todo bien y lo tienes colocan todas las setas con el escabeche en un plato hasta aquí increíble pero cuando veas lo que viene ahora vas a quedarte de piedra uvas cortadas en trocitos muy chiquititos haz lo mismo con una manzana corta de una lonchita y tiras extremadamente finas reparte bien la manzana que le va a dar un toque crujiente y dulce increíble las uvas que también le va a dar un toquecito ácido que le va a venir genial y que combina perfecto con el escabeche y para terminar algo también muy francés muy rico y que combina perfectamente con el vinagre le vamos a poner unas hojitas de estragón y un toque más de ralladura de naranja y como complemento perfecto al escabeche este petit buisson que es un sauvignon blanc que está cultivado en viñas de más de 35 años de suelo arcilloso con sílex y base de roca calcárea se fermenta en grandes barricas y se cría durante 10 meses en esas mismas barricas de roble usadas y neutras es un vino muy fresco y fácil de maridar tanto en platos franceses como con platos mediterráneos escabeche de setas de otoño y sauvignon blanc hoy más que nunca brutal yo 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 yo